Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Mami, ¿qué tú quieres? Mami, ¿qué tú quieres? Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Una frota en la nube Y ahora, me voy para la casa ¿Quieren un poco de esto? Muestren su talento, chicas Ok, adelante 5, 6, 7, 8 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!